...de todas mis neuras, que son muchas. No puedo hablar. Creo que es la primera vez en mi vida. Para nosotros hoy es un día muy emocionante, porque nunca habíamos hecho nada relacionado con nuestro trabajo en Galicia. Y, o sea, sí, trabajar, pero no una presentación, ¿no? Desde que nos fuimos de Galicia hasta ahora, o sentimos que hemos dado pasos adelante muy importantes, personal y profesionalmente. Entonces hoy era una cita muy especial, porque no era en cualquier sitio, eran Noya. Yo soy vecina de Noya desde hace poco. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de que están aquí nuestros padres, de que están aquí nuestros amigos. Y luego, que está muy reciente, la falta del padre Ramón. Entonces, a ver, que hoy iba a venir tantísima gente, nos dijeron que las invitaciones se pusieron al servicio de todos vosotros, y que casi en dos horas ya no había. Luego, la ilusión tan grande que nos hacía que estos chicos, porque todos sabemos que son estrellas muy grandes de la tele, que hayan tenido, nosotros ahora no estamos rodando, y que hayan tenido la deferencia de venir hasta aquí, de acompañarnos en un día tan especial para nosotros, pues lo hace todo más emocionante. A mí me había enchivado lo de las fotos y yo ya sabía que esto va a ser un problema. Y bueno, en cualquier caso, queremos daros las gracias a todos, a todos por haber estado tan pendientes de este estreno, a la organización de este evento que nos ha tratado con tantísimo cariño, al alcalde, por supuesto, que no quiere ningún protagonismo, y esto también es raro encontrárselo. Y luego, además, quiero también hacer una mención especial al jurado de este año, porque aunque no estén aquí arriba, son tan importantes para nosotros como los que están ahora acompañándonos, porque es gente que forma parte de nuestra vida, también personal y profesional, y entonces no han hecho la alfombra roja, se les ha castigado, pero es gente muy importante. Así que deshidro un poco la atención y aprovecho para deciros que están también entre nosotros para que reciban un aplauso. Pues, por favor, poneros de pie. Ana Resueño, Javier Reiga, Armando del Río, Laya, Atalio Munguelos, Bueno, con los pedos de ellos, hemos llegado hasta aquí, y le dices, hola. Perdona. No, me gustaría mencionarte, Giselle, también, que nos hemos conocido ayer, pero hemos pasado una noche estupenda. Y, bueno, pues nada, deciros que para nosotros este camino no se hace solo, se hace con espectadores, así que esperamos que estéis ahí para acompañarnos y, sobre todo, con la complicidad de todos nuestros actores y equipo técnico. Así que, muchísimas gracias. Y una última mención a una persona que, supongo que todos los de Noya lo conocen porque anda por el medio siempre, y es Moncho. Tanto vale para la profesión como para la muestra de cortos, y no sé si a veces lo valoramos tanto como se merece, porque de verdad que es un currante que está todo el día intentando hacer cosas, intentando apoyar a cosas del pueblo. Entonces, gracias, Moncho, por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.